Antes de comenzar con el tema de los diodos voy a explicar brevemente qué es la caída de tensión. La caída de tensión es el voltaje que hay entre dos puntos determinados. Representa el gasto de fuerza que implica el paso de corriente por ese conductor. Recuerden que la diferencia entre voltaje y corriente es que el voltaje es la fuerza que impulsa los electrones en el conductor. Este es un circuito en serie, por lo tanto la corriente entre cada elemento va a ser la misma. Hay tres resistencias conectadas en serie. En un circuito en serie el voltaje se reparte entre cada uno de sus elementos. Es decir que aquí va a haber tres caídas de tensión. En la resistencia 1 va a haber una caída de tensión V1. En la resistencia 2 va a haber una caída de tensión V2. Y en la resistencia 3 va a haber una caída de tensión a la que voy a llamar V3. La suma de cada caída de tensión es igual al voltaje total que hay en el circuito. Siempre y cuando el circuito sea en serie. Es decir, en un circuito en serie el voltaje entre cada uno de sus elementos se va a dividir. Pero en un circuito en paralelo el voltaje entre cada uno de sus elementos va a ser el mismo. Ahora seguimos con el diodo. Un diodo tiene dos terminales. Un ánodo y un cátodo. Como ven en la imagen, el ánodo viene siendo el positivo y el cátodo la parte negativa. Son dos materiales tipo P y tipo N. Como pueden ver. Un diodo es un dispositivo, como ustedes ven, de dos terminales. Y de forma ideal va a conducir corriente en la dirección definida por la flecha. Que se va a mostrar en el símbolo. Y va a actuar como un circuito abierto ante cualquier intento por establecer corriente en la dirección opuesta. Así que por eso posee un papel fundamental para los sistemas electrónicos. Porque tiene características que lo asemejan a un interruptor sencillo. Aquí tenemos al siguiente circuito. Como pueden ver, es un circuito en serie. Es un circuito en serie. Que tiene 8 voltios. Aquí en el lado izquierdo, la pantalla no sé qué le pasó. Pero señoren esa parte, por favor. Bueno, prosigo. Tiene un voltaje de 8 voltios. Un voltaje total. Como es un circuito en serie. Va a circular una corriente ID por cada uno de sus elementos. La misma corriente que circule por el diodo va a circular por la resistencia. Bueno, el voltaje tiene una caída de tensión. El de silicio por lo regular de 0.7 voltios. Y los de germanio son 0.3 voltios. Pero aquí se nos especifica que es un diodo de silicio. Entonces, se nos pide determinar VD, VR e ID. Bueno, sabemos cuánto voltaje tiene el diodo, pero no sabemos cuánto voltaje tiene la resistencia. Es decir, VR. Pero como mencioné anteriormente, que el voltaje total es igual a la suma del voltaje de cada elemento. Es decir, 8 voltios va a ser igual a la suma de VD, que es decir, 0.7 voltios más VR, que todavía no sabemos. Vamos a despejar y va a quedar que VR va a ser igual a 8 voltios menos 0.7 voltios. Y eso es igual a 7.3 voltios. Es decir, la caída de tensión en la resistencia va a ser de 7.3 voltios. Entonces, ya que tenemos estos datos, ya vamos a obtener la corriente en el diodo. Bueno, la corriente total, porque es un circuito en serie. Da igual que obtenga la corriente en la resistencia, porque la misma corriente que circula por ella va a circular por el diodo. Bueno, sabemos por la idea que la corriente en un circuito, la corriente total, va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Es decir, pero como el diodo necesita 0.7 voltios, el restante del circuito son 7.3 voltios, entre la resistencia que son 2.2 kilo ohms. Y eso da, a ver, es 7.3 entre 2.200. Eso es igual a 3.31 por 10 a la menos 3. Si multiplicamos por mil, eso es igual a 3.3181 miliamperes. Entonces, la corriente en el diodo es, así como en la resistencia, es igual a 3.31 miliamperes. Ahora, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, aunque no se alcanza a ver muy bien aquí, dice, repita el ejemplo 2.4 con la corriente invertida. Es decir, sentido contrario. Es decir, se va a invertir la flecha. Y recuerden que les mencioné, si se dan cuenta, la flecha no coincide con la dirección en la que la corriente circula por el diodo. Bueno, entonces, eso significa que va a ser un circuito abierto. Es decir, no va a poder circular corriente por allí. Entonces, se va a representar como un circuito abierto. Voy a poner el mismo circuito, más que con el sentido de la corriente, pues, invertido. Es un circuito abierto. Y en un circuito abierto no circula corriente. Es decir, la corriente total en el circuito es cero. En cada uno de sus elementos, obviamente. Caída de tensión en VD. Luego, caída de tensión en VR. Entonces, como mencioné, la corriente en el circuito es cero. Bueno, recuerdan leyes de voltaje de Kirchhoff. No sé cómo se pronuncia, pero igual. Es igual a la suma de la caída de tensión en cada elemento. Es decir, es igual a VD más VR. El voltaje total son 8 voltios. Pero recuerden que aquí la corriente es cero. Porque está abierto el circuito. Bueno, 8 voltios es igual a VD. Como si despejamos, queda que VD es igual a E menos VR. Es decir, el voltaje en el diodo, que lo desconocemos, es igual a 8 voltios menos... Hay que aquí analizar algo. Dos puntos... La corriente en la resistencia es cero. Por lo tanto, para obtener el voltaje, se multiplica I por R. Entonces, se multiplica cero por 2.2 kilo ohms. Entonces, el voltaje en la resistencia son cero voltios. Entonces, VD es igual a 8 voltios menos cero. Entonces, quiere decir que el voltaje en el diodo son 8 voltios. Es decir, todo el voltaje cae en las terminales del diodo. Pero, ¿por qué? A lo mejor no se imaginan por qué. Bueno, como en esta resistencia no circula corriente, hay un voltaje cero, es como si fuera un cable. Es un cable, es como si no existiera ahí. Entonces, el más en el punto donde está el más hasta menos es el voltaje que hay en el diodo. Es decir, es la diferencia potencial. Entonces, todo el voltaje cae en el diodo, que son 8 voltios. Se puede observar que aunque el diodo...